¡Ey, ey, ey, vertebrados! Hoy estamos en un nuevo vídeo de Roblox, en The Flourish Lava. Pero diréis, pero Roblox, ¿qué dices si esto es el Dome Spire? ¡Ay, vaya, ya he muerto! Pues es lo que os quería decir, mirad. Este vídeo va de Flourish Lava, que quería enseñarlo. O sea, que quería jugarlo aquí en el canal. Vale, está en mi base y no sé qué hago. Pero quería enseñar este Dome Spire porque se me olvidó enseñarlo en el vídeo de Dome Spires. Y quería enseñar este, que está muy guay porque no hay gravedad. Y por ejemplo, para las bombas, está guapísimo, mirad. Bueno, no tan guapísimo. A ver, vamos a soltar otra. Mirad, 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 mirad. Y se llega genial, pero genial, genial. Y bueno, quería enseñar este y... Espérate, anday, mirad, han puesto esto. La verdad es que lo han actualizado y está genial. Ahora, el otro Dome Spire. Vertebrados. También quería enseñar este Dome Spire, que es el de toda la vida, pero no lo enseñé. Y lo han actualizado, pero mazo. ¡Ay no, ay no, ay no! Y pues eso, a ver, ahora cada vez que saltas, no hace falta pegarle a la espada para hacer esto. A ver, para hacer... Ahí, eso. Bueno, y tenemos esto, que está muy guay. ¡Bum! Ahí podemos pintarle la cara. ¿Has visto? O esto. Bueno, y ahora sí, vamos al de Florislava. Ahora sí, vertebrados. ¡Ey, ey, ey, vertebrados! Hoy estamos en el vídeo de de Florislava, por fin. Ya está aquí el de Florislava. Lo han actualizado mazo de veces. Y han puesto esto. Yo lo probé justamente ayer el de Florislava, pero un ratito. Unos diez minutos, por ahí. Y pues ya está, vamos a empezar, vamos a esperar a que empiece la partida. Tres, dos, uno, allá vamos nosotros, Castillo del Cielo. ¡Mirad! ¡Yujú! Han puesto esto que mola bastante para tirarse ahí. ¡Oh no! ¡Oh no, oh no! Vale, vale. El piso es lava. El suelo es lava. Tres, dos, uno. Ahí está. ¡Uy! Esta monedita es mía. Esa monedita es mía, que se me ha caído del bolsillo del monedero. Vale, ahí está. No, esa monedita. Oye, vamos a hacerlo ahí, como el que no quiere la cosa. ¡No, no! Vale, fatal, fatal. Tres, dos, uno. Menos malo, otra vez. Vale, esta ha empezado muy mal, pero os digo yo que tan mal no va a ir el vídeo. No, porque como me llamo Rowlet, aquí mando yo. Ahí vamos a ver si esta sale mejor. Vamos a tomarnos aquí el Doctor Pepper. Creo que se llama, no sé. Vale, vamos a ver las veces que sobrevivimos. A ver, por ahora esto se pone un poquito... Se calienta el suelo. Se sube la lava y ya está. Vamos a ver. Aquí somos los reyes del mundo. Mirad. Tú, 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 tú. A ver. ¡No! Dios, casi me... ¡No, no, no! ¡Otra vez, otra vez! ¡No! ¡Uy! ¡Otra vez! Casi morimos por el... ¡Oh! ¡No! Oye, oye, amigo. Oye, oye. Amigo. No, no. ¡Hemos sobrevivido! Sobrevivido. Hemos sobrevivido. Bien. Vamos a tomarnos aquí nuestro refresco de Doctor... ¿Cómo era? Pepper o Depper o... ¿Vale? Siguiente ronda. ¡Pam! Vale. Cementerio. Uy, este no me gustaba nada. Este lo jugaba yo de pequeño. Y no, no me... Este no me gusta. No me hacía ninguna gracia. Porque las tumbas eran muy pequeñas. O patatín, o patatán. O pasaban... Ay, no. Cosas malas. Vamos a ir de tumba en tumba. Vale, ya empezamos. ¿Cómo no? Teníamos que empezar tan mal. Vale, vale. A ver quién sobrevive también. Te digo, ¿no? Y exactamente no ha sobrevivido nadie. Pero es que mirad. Es que está subiendo el agua a más no poder. La lava, digo. A más no poder. Es que mirad. No para de subir. Esto es una barbaridad. Bueno, pues vamos a ver. Vale. La siguiente ronda comenzará en 5, 4, 3, 2, 1. Para que eras listo, callejón. Vamos a intentar caer en el edificio más alto. Vale, ¿ahí hay algo? ¿Hay algo? O sea, ¿he visto ahí algo? ¡No! ¡Se la han llevado! ¿Qué era eso? Vale, vamos a tirarnos. Esta vez os prometo que no va a pasar nada malo. No va a pasar nada malo, ¿eh? Os lo prometo. Como que me llamo Rowlet. Ahí está. Vale. A ver, quita, por favor, pelo bacon, chica. Vale, vámonos corriendo. ¡Uno! ¡Uf! Vale, ya no podemos hacer más. O sea, quedarnos aquí con el paracaídas. No creo que pase... ¡Ah, vale! Creo que en la madera no le pasa nada. No sé. No, creo que no. Eso sí, la lava... Vale, sí que le pasa algo. Vale, nos vamos a quedar en nuestra plataforma. ¡Uno! ¡Vamos a tirarnos! ¡Oh, no! ¡Yujú! Vale, ya hemos sobrevivido. Siguiente ronda en... Vale, 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 vale. Acaba de empezar. Ha tocado la beach, la playa. Para quien no sepa inglés. Y vale, creo que ahí no se puede subir. Aquí estamos peor que allí, creo. No sé. Vale, vamos a intentar... No, yo creo que ahí están peor que aquí. Vamos a quedarnos aquí. ¡Un caracolillo! Y ahí hay unos... Duendecillos. No, no, no. ¿Qué no? ¿Qué no va a pasar nada? ¿Ya había asustado vosotros? ¿Qué no? Ahí está. ¿Qué nos va a pasar a nosotros? A nosotros aquí. Vale, sí que puede que nos pase alguna cosilla imprevista. Vale, a ver quién sobrevive. También te digo yo. Vamos a ver. Porque esto lo necesito ver yo. Mirad. Es que mirad. Dos personas por ahí. No, van a sobrevivir varias. Entonces, la siguiente ronda empieza en 3, 2, 1. Vale, ha empezado. Polo Norte ha tocado. A ver dónde vamos. Esto es como el fornal. ¿No te vas aquí? Con el parapente a donde mejor te venga. O a donde tú quieras. Vámonos por allí. Ya sé que estoy haciendo una estupidez. Pero no pasa nada. No tengáis miedo. Vale. Puede que haya que tenerle miedo a la situación. La situación. Vale, vámonos aquí. Bien, bien, bien. Nos vamos aquí. Nos venimos aquí. Hacay nos venimos. Vale, me van a tirar estos. Oye, el Lucky Block. Oye, 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 oye. Que creo que el Lucky Block no se quema. Vamos a ver. Por favor, tranquilo. No, no, no. Es una trampa. Es anuncios. Son anuncios. Hemos sobrevivido. No, no. Esto yo no lo quiero, ¿eh? No. Comprar. Cancelar. ¿De verdad me estás haciendo esto? Bueno. Pues vaya, ¿no? Vaya, vale. Vale. Siguiente mapa elegido es este de casitas. Vamos. Eh, maldito. No, no, no. Mejor me vengo. Por aquí, ¿eh? Vale, vamos a irnos aquí. Como unos, eh, unos sin sentido que somos. Vamos a subir este edificio como King Kong. Y aquí nos quedamos nosotros. Hemos sobrevivido. Hemos sobrevivido. No, no, no. No me digas esto. No me digas esto. Dios mío. Hemos sobrevivido. Pero que por los pelos. Porque ponía cero y se ha quedado ahí encallado. Bip, bip, bip. Pues vertebrados, vamos a dejar este bonito vídeo por aquí. Si os ha gustado, dadle like. Y adiós. Hasta la próxima.